En una de las estribaciones de la cordillera oriental, al occidente de Boyacá, se encuentra ubicada la zona esmeraldífera de Colombia, con gente amable, trabajadora, llena de valores y amor por su tierra. Con el propósito de conocer esta región y hacer ecoturismo, un grupo de invitados especiales, entre ciudadanos franceses, americanos, empresarios de la industria de la joyería, diseñadores, funcionarios de la Secretaría de Turismo, gemólogos, antropólogos, modelos y gente del común, emprendió un viaje para vivir una aventura en la Veta Esmeraldífera del Mundo. El objetivo, realizar el primer encuentro de ecoturismo minero en Santa Bárbara, inspección de San Pablo de Borbúr, integrando el municipio de Otanche y regiones aledañas. Hacer ecoturismo es realizar una actividad ecológicamente sensible, en la que hace énfasis la conservación del medio ambiente como patrimonio cultural, contagiándose del ecosistema, la biodiversidad y la vida silvestre. Ecoturistas han existido siempre, desde tiempos muy remotos, incluso a principios de la humanidad. Con nuestras culturas indígenas que traspasaban montañas para descubrir nuevos hábitats, se podría decir que se inicia una forma de ecoturismo ancestral. ¡Gracias! 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 Desde muy tempranas horas, la comitiva se dio cita para emprender la gran aventura. Todos llegaron muy puntuales, llevando en sus mochilas la ilusión y la ansiedad por descubrir nuevos rumbos y dejarse contagiar por el ecosistema y la vida silvestre. La magia del encuentro con la madre tierra y los sonidos agudos de la naturaleza los llevarían a traspasar emociones de vida que les permitirían la fluidez de su esencia. Nuestro primer destino, Chiquinquirá. Como en la Ruta del Libertador, llegamos a la Ciudad Mariana, donde apreciamos la arquitectura de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, con su impresionante cúpula y sus blancos pilares con adornos dorados. Esta imponente fachada de piedra arenisca sirvió de escenario para que nuestros turistas hicieran un alto en el camino. Dejando atrás la también llamada Capital Religiosa de Colombia, seguimos con la ruta ya trazada. Una de las aventuras más emocionantes dentro del circuito turístico es visitar San Pablo de Borbúr y el puerto esmeraldífero de Santa Bárbara. En medio de parajes mágicos, donde se aprecia la majestuosidad de la naturaleza y la diversidad de fauna y flora, nos aproximamos a la riqueza natural de dos montañas piramidales que nos envuelven con su embrujo mitológico. Cuenta la leyenda que un cacique llamado Tena se enamora perdidamente de una princesa llamada Fura. Esta unión es bendecida por el dios Are, pero la mujer sucumbe en la infidelidad provocando el suicidio de su amado. Las lágrimas de Fura, por la muerte de Tena, riegan los bosques, penetran la tierra y se convierten en piedras verdes. Esta infinita tristeza es inmortalizada por los dioses, quienes deciden encumbrarlos en dos imponentes cerros separados por el río minero. Al pie de estos gigantes, la figura del hombre desaparece en su pequeñez y con la grandeza de su efecto se produce el Fura y Tena. Con su aspecto imponente y la desnudez de sus rocas, contrasta con el espeso y vigoroso bosque de sus cerros, obstaculizados siempre por el mal. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, estamos aquí en las inmediaciones del río minero, al fondo del Fura y Tena, en la entrada del municipio de San Pablo de Bolvú. Jores Col quiere darle la bienvenida a toda la comitiva que nos ha acompañado esta tarde para apreciar la riqueza natural que existe en este municipio del occidente de Boyacá. Con ustedes, toda la belleza natural de San Pablo de Bolvú, desde el río minero. El esplendor del paisaje que otorgan estos bosques húmedos tropicales a través de kilómetros de carretera abierta, donde se disfruta paso a paso la entrada a la veta esmeraldífera del mundo. Este puente inicia en el municipio de San Pablo de Bolvú. Aquí la gente es muy calorosa, muy amistosa. Esperan que ustedes se sientan como en casa, con confianza. Ustedes pueden disponer acá realmente como si estuvieran en casa. Por favor, los invito a que si gustan, bajen, aprovechemos el calorcito. Yo sé que ustedes vienen de una ciudad muy fría. Aquí, aparte del calor humano, está el calor de la región. Bienvenidos. ¿Listos? Gracias, gracias. Bienvenidos a San Pablo de Bolvú, tierra de paz y armonía. San Pablo de Bolvú, tierra de paz. San Pablo de Bolvú, tierra de paz. La fresca Alameda nos conduce al casco urbano de San Pablo de Bolvú, un municipio de aproximadamente 14.000 habitantes, fundada en 1918 por el sacerdote francés Pablo Valet, circundado por el río Minero que pasa cerca de las minas de Coscués y Peñas Blancas. En sus bosques existen cavernas naturales y manantiales con abundante caudal de agua subterránea. El pulmón de la veta esmeraldífera del departamento de Boyacá está constituido por un bosque tropical donde encuentra su hábitat la mariposa morfo cipris, también conocida como mariposa azul. Las condiciones climáticas, una temperatura promedio de 30 grados centígrados y una altitud de 815 metros sobre el nivel del mar, le permiten a esta especie un desarrollo reproductivo y un proceso biológico óptimos. Por eso, la conservación de los bosques naturales debe ser prioridad de esta zona, debido a que en ella se encuentran recursos naturales como madera, agua y diversidad de flores y animales. La belleza de sus paisajes y grandes áreas de recreación ecoturística poseen condiciones topográficas, factores ambientales y sociales que constituyen un alto potencial turístico en la zona. Seguido de San Pablo está la inspección de Santa Bárbara, al pie de la montaña, testigo silencioso de las múltiples excavaciones mineras, con soleadas calles donde la sonrisa de sus habitantes le dan la bienvenida a los viajeros. La belleza de sus habitantes le dan la bienvenida a los viajeros. Agradecimientos a don Germán Palomino, a Mari, a Coriscol, a don Humberto Hernández, a don José Buitrago, a Luz Marina, a todas las personas como les dije en el Perímetro Urbano. Bienvenidos a Santa Bárbara, también a San Pablo de Urbúz, aquí es el puerto de Nelazífero. La belleza de sus habitantes le dan la bienvenida a los viajeros. La belleza de sus habitantes le dan la bienvenida a los viajeros. La belleza de sus habitantes le dan la bienvenida a los viajeros. Hoy nos reúne una noble causa en el occidente de Boyacá, precisamente cuando conmemoramos el 20 de julio, fecha memorable para la independencia de Colombia. Y les quiero comentar que hace precisamente 18 años, en este rincón de la patria colombiana, se gestó el proceso de pacificación del occidente de Boyacá. Con figuras importantes dentro del ambiente de la minería, con líderes cívicos de la región y con la presencia de la Iglesia Católica, precisamente se dio paso a lo que es la paz que hoy respiramos en nuestra provincia del occidente de Boyacá. Hoy nos llena de alegría, porque precisamente debido a esa paz tan querida que todos llevamos en el corazón, que queremos y compartimos, nuestra patria, nuestro suelo de Colombia, nuestro suelo de Boyacá, respira paz y progreso. Valga la pena retomar la visita del 19 de julio de diferentes amigos de Latinoamérica, Centroamérica y Europa que visitan esta zona y precisamente que sean ellos los que multipliquen esta idea, la proyecten a nivel internacional para que nos visiten con frecuencia y sepan de tan gran belleza natural que nosotros tenemos, nuestra fauna, nuestra flora, nuestros parajes, nuestra naturaleza, es decir, todo lo que nos rodea es maravilloso y maravilloso también el calor de sus gentes, esas gentes humildes que hoy entendieron que la paz, el respeto, la tolerancia, el amor y las buenas normas son fundamentales para el progreso de una provincia. Conocer el origen de la gema desde su extracción, su manipulación y convertirla en un poder adquisitivo hace parte de su esencia, puesto que son las únicas en el mundo provenientes de rocas sedimentarias motivo de su magnífica calidad, lo cual repercute en su valor comercial. ¡Suscríbete al canal! Alexander Ortiz Alexander Ortiz, diseñador visual de la Universidad de Caldas y actualmente docente de la Universidad Autónoma de Manizales en el Departamento de Diseño y Arte. Pues ha sido una oportunidad bien interesante el poder participar de este primer ecoturismo hacia el occidente de Boyacá, casi que es un espacio que hay que entrar a descubrirlo, es un espacio donde uno se va a encontrar por el recorrido que hemos ido hoy con gente muy bella, con gente que goza con una ingenuidad pero también con unas ganas de hacer las cosas y lo hemos visto en cada parada que hemos hecho y pues pienso que está todo por hacerse, o sea Colombia es muy rica en muchos aspectos pero la esmeralda no la conocemos. Las esmeraldas colombianas se caracterizan por ser grandes, brillantes y van desde verde azuloso hasta el verde más puro y profundo. Las primeras esmeraldas que se conocieron fueron las de Egipto, provenientes de las minas de Clopatra, después con el descubrimiento de América aparecieron las de Chivor y Muso. Por su tamaño y pureza las esmeraldas más valiosas han sido extraídas de las vetas de Muso, Coscués, Chivor, Gachalá y Lapita. En la zona esmeraldífera se comercializa la gema. Una vez extraída de los yacimientos de la mina, se procede a su comercialización en Chácaro, una plaza de mercado informal de esmeraldas, donde mineros, guaqueros y comerciantes se dan cita para la comercialización de la piedra. La esmeralda es símbolo de abundancia, esperanza y vida. La experiencia de la minería como tal fue una experiencia que valía pena vivir para darse cuenta de las condiciones y realmente del trabajo que impide las esmeraldas para sacar unas joyas bellas, pues hay un trabajo humano. El encanto y la seducción que emana la esmeralda la convierten en la reina de las gemas, piezas representativas y emblemáticas de diseñadores de las grandes casas. Cartier, Bulgari, Chopard y Tiffany la han catalogado como uno de los íconos con mayor exquisitez por su magnetismo y frescura. Esmeralda, una de las bellas damas nocturnas que engalana a su paso las más sofisticadas vitrinas del mundo, seduciendo por su brillo y el embrujo de su esencia. Elevada a los grandes tronos monárquicos, donde es protagonista de poder de reyes, condesas, jeques y doncellas que utilizan su encanto para demostrar su linaje y nobleza. Motivo de inspiración de poetas como Salvador Díaz, que cita en uno de sus poemas, hoja que del vidrio parece al sol de mayo, torna verde su luz del vivo rayo y en una gema colosal te alojas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.